La forma más práctica de amar a Dios es amar a tu prójimo. Si sentimos por los demás de la misma manera que sentimos por nuestros seres queridos, estamos amando a Dios. Si en lugar de ver las faltas ajenas, nos observamos a nosotros mismos, estamos amando a Dios. Si en lugar de robar a otros para ayudarnos a nosotros, nos robamos a nosotros mismos para ayudar a otros, estamos amando a Dios. Si sufrimos con el sufrimiento de otros y nos alegramos con la felicidad de los demás, estamos amando a Dios. Si en vez de preocuparnos por nuestros infortunios, nos consideramos más afortunados que muchos otros, estamos amando a Dios. Si sobrellevamos nuestro destino con paciencia y alegría, aceptándolo como su voluntad, estamos amando a Dios. Si entendemos y sentimos que el acto más grande de devoción a Dios es no herir o dañar a ninguna de sus criaturas, estamos amando a Dios. Para amar a Dios como Él debería ser amado, debes vivir por Dios y morir por Dios, sabiendo que la meta de la vida es amar a Dios y encontrarlo a Él como tu propio yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!